Pues en este momento nos encontramos con la doctora María del Carmen, ella es investigadora y profesora del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Hace unos minutos la doctora María del Carmen, en conjunto con el doctor Daniel Villafuerte, terminaron la conferencia magistral Migraciones, Derechos y Geopolítica, y nada desde la frontera sur de México y Centroamérica. Doctora, pues muchas gracias por la gentileza de aceptarnos la entrevista, sabemos y conocemos su trayectoria, nos gustaría mucho que, pues hiciera un esfuerzo después, entiendo que es muy cansado después de hacer una conferencia y terminar y venir a una entrevista, pero nos gustaría mucho que nos platicara, doctora, pues en un resumen y en este esfuerzo de hacer una síntesis de qué se trató el día de hoy la conferencia. Sí, pues básicamente fue responder, digamos, un poco a cuál es la situación del fenómeno migratorio y las relaciones que el fenómeno migratorio tiene con los derechos humanos y con la geopolítica. Definitivamente nosotros planteamos que estamos frente a un problema bastante, bastante serio, por el tipo de reacción o por el tipo de políticas que se están implementando que absurdamente están, digamos, cancelando la dimensión de los derechos humanos y están haciendo del fenómeno migratorio una relación muy desnuda con la geopolítica y por geopolítica me estoy refiriendo a este poder, digamos, de Estados Unidos y a este discurso y a esta práctica que están poniendo en el marco de la migración. Afecta a los mexicanos y afecta a los centroamericanos, ¿sí? O sea, se convierten ellos en vida desnuda, digamos, sujetos, digamos, a criminalización, a detención y a violencia, ¿no? O sea, es, la verdad es que es una situación bastante terrible, ¿sí? México ha perdido capacidad para poder estructurar políticas migratorias más a corte con ciertos principios de derechos humanos. ¿Por qué? Porque está sujeto, ¿sí? A marcos de seguridad nacional, ¿sí? Que ya no son responsabilidad de los estados soberanos, sino que convoca, digamos, al poder global. Y en el caso no es, en el caso de México, en el caso de Centroamérica, ese poder global lo está representando hoy Estados Unidos. Estados Unidos es su discurso de combate al narcotráfico, al terrorismo y a los migrantes. Pues ante estos discursos hegemónicos, doctora, bueno, el trabajo de la investigación que nos toca, pues aquí en Chiapas, por lo menos en este contexto, pero además en lo que compete a este gran encuentro de becarios y becarias, ¿cuál es también el propósito de dar a conocer este importante tema? Sí, yo creo que, sin duda alguna, ¿sí? La investigación sobre el fenómeno migratorio hoy tiene que ser un... tiene que ser una tarea, es un desafío, digamos, porque tiene que romper con muchas de las pautas con las que veníamos analizando, ¿sí? Esa relación que yo les decía entre migración y geopolítica ha estado mediada, pues, por los derechos humanos y hoy tenemos una relación directa, desnuda, entre migración y geopolítica. Esas son las, digamos, dos formas de ver el problema, ¿sí? Uno con esa mediación y otro sin esa mediación. Y yo les decía a los estudiantes, o decíamos a los estudiantes, que partiendo de este último, de esta última, de esta última forma de realizar, nosotros tenemos un... una tarea, ¿sí? De construir nuevos marcos interpretativos. En el primer marco interpretativo están las teorías contractualistas, esta política, esta teoría de la política como composición, las teorías sobre la incompletitud de la modernidad, ¿sí? En donde la cuestión de la violencia se veía como en forma esporárica, como en forma cultural y sujeta a control y a regulación, como el mismo fenómeno migratorio. Pero eso prácticamente está cancelado hoy. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo se puede pensar el fenómeno migratorio desde fuera de estos marcos, ¿sí? O cómo pensar en una reformulación de la democracia y sus derechos humanos, una reformulación que de alguna manera, ¿sí? Irrumpe ciertos sustentos básicos, ¿sí? Que han permitido que sea lo que sea, pues, con sus límites, ¿sí? Pero cómo nosotros podemos ir un poco más allá. Yo les digo a los algunos, bueno, estamos frente a los estudiantes y estamos frente a esta, a esta realidad tan atroz, porque es una realidad atroz, los migrantes, ¿sí? Se están convirtiendo en personas y no personas, ¿sí? No tienen ningún derecho y están sujetos a vulnerabilidades, a riesgos, ¿sí? ¿Cómo detenemos eso? Bueno, pues, indudablemente que apelando, digamos, a derechos humanos. Pero nosotros, como investigadores, tenemos que ir un poco más allá y tratar, ¿sí? De cómo desestructurar analíticamente, ¿sí? Esa forma de derechos humanos que ha imperado para hacerla, digamos, del derecho de la vida, ¿sí? Hacerlas posibles. Pienso que sí hay formas, hay incluso teorías ahora que se están elaborando con respecto a este problema tan fuerte, ¿sí? Porque pareciera ser que lo social se convierte en un campo de guerra. Parece ser que la política se convierte en una política de bando y no en una política de guerra. Yo creo que es importantísimo lo que acaba de compartirnos, doctora, sobre todo la necesidad de que estos encuentros son necesarios también para crear otras formas de intervenir, no solamente académicamente, sino otras formas para tener impactos sociales reales. Pues, doctora, este... Sí, yo creo que este grupo de estudiantes que nos visitan, yo les digo que bueno que lleguen a casa, ¿sí? Porque es casa de ustedes también. Yo les digo que los desafíos son grandotes, ¿sí? Y ellos son jóvenes, con la mente fresca y con una capacidad para ver las cosas, ¿sí? Desde lo real concreto. Nosotros de generaciones anteriores de alguna manera nos hemos movido como marcos referenciales de regularidad, ¿sí? Los derechos humanos, yo les digo, se están violando los derechos humanos y paso a decir que se respeten los derechos. Pero nos quedamos ahí. O vamos a hacer un trabajo, ¿sí? Que corresponde a las ciencias sociales. Yo creo que hay que seguir ese trabajo. Y ese trabajo, pues, las nuevas generaciones tendrán que hacerlo, ¿no? Y es urgente. Es urgente. Pues, doctora, agradecerle un buen gesto y sobre todo los ánimos y siempre esta invitación para que todas y todos nos sumemos al trabajo que no solo es de investigación, sino también para tener sensibilidad ante nosotros, ante los problemas sociales. Y, pues, gracias, doctora, por poner ahí tu entrevista. Bueno.